Ja, 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 ja. Ya tengo el crucer, que apunta siempre a la fake. Cuando cuento racks me siento bien. Tú, babe, tira al DM y no sé quién es. Mucho room y la vara, calma, lo estrés. Ya, cuantos racks, mucha weed, in my bag Smoke, tapa el glass y yo quiero más, babe No voy a parar, beso wannabe No le da la nafta, si we to the night Cacafo de mi casa, como en un shark attack Huelo sangre a la distancia Piscina en la cara, sangre queman nada El corte de mi sala, entro super hype, como el Dome Lasher Entro a motoperser, con la drag, con el Slasher Comi Katie, te divido en todas tus partes Yalo, so speed, incluso para mí Piden trap shit, soy el nuevo 666 Nada me para, buscando los racks, para comprarme de marca Mi lifestyle, una cosa que espanta Un vato de muño en las llantas Mis barras que impactan de pala de shotgun No dejo de cara, veo como glacia Ya no se comparan Yeah, yeah Se que no hago nada, déjame cambiar girl Déjame mostrarte todo lo que te puedo dar Estoy buscando la manera de volver a brillar, yeah De poder sanar, babe, siempre quiero más Solo quiero racks, babe, no quiero tu love, babe No supiste mal, así que no pidas perdón, girl, yeah Solo pienso en money and dope Cooking on my mom Siempre conmigo, adentro del estudio estamos on Bitches en el phone No me molesté Y cerrando el disco nunca te imaginé Si quieren guerrían, pues guerrían conmigo Tengo el abogado corrigiendo los líos Una glock que no traba por me caga frío Si quieren un show, putas se los fío No compro con drogas y prendemos el filo 500 billetes bajando, no son argentinos Quieren competir conmigo, dos dispar y se van pa'l río Les quemé el brillo del mechero encendido Lamentablemente no me van a parar Conectado con los mejores lucas Dice que un día se van a pecar, pero yo no los veo por acá Tratando de pecar la música más fuerte Tengo 17 y cueldo con demente Con la mente tranqui, pensando en los pertes Y pa' llegar mi hora, me dice mi gente No sé cuándo va a llegar, pero igual no voy a parar Va tan furioso, papi, no voy en último lugar Clavando los frenos, quiere mi veneno a segunda Marché y ninguno lo veo, mi brother pendiente a lo feo Me llevo a tu bacho, no es más que trofeo Escapando la ayuda y quiere de lo ajeno Resiento la moto sin casco, no veo No me va a agarrar sin pelearme primero Lo siento mami, ya no soy tu rameo Te canto balada y te digo te quiero Pero solo pienso en mi hermano en dinero No pienses enamorarte de este guacho Arriba de esclavos, lujurias, monéculos, bueno Pensado de esperarte y también buscarte No crees que en la vida llegaba a esta parte Este año en tu labio cuando me besaste No acuerdo del día de cuando me hablaste Andaba por las 7 y demasiado tranquilo Sabiendo que de la misma estaba el filio Tomé una dosis, el café en tan hilo Yo a veces piso de porque estoy vivo Son las 6 de la money, mi cama estoy lonely Solo pensando como mierda hacer money Y como dijo el J.Rey En el bocillo tengo funny Con lo mío quedamos en el toten Vamos a prender fuego, leen A esa bicha tujo que leen Contando veces en el ley Dejo tu cabeza, más deja, me siento escurri Con mi barra está dead, I'm sorry Me ven y tal vez escuchando un chantón Y siempre escapando de la poli Lo miro y le digo, you know me Acá no hay nadie que les pese Haciendo music todos los meses Pasa de buena y de envejece Contando los racks que siempre quesen Pasan los días y meses El plano es el que no me estreses Y los flow mejoran con creces